Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva Las cifras de goles en Copa Libertadores del delantero ecuatoriano Alberto Spencer parecen inalcanzables en estos tiempos modernos Cabeza Mágica alcanzó los 54 goles y es el máximo artillero en la historia de la Copa Libertadores La mayoría de goles lo hizo con el Peñarol de Uruguay marcando 48 tantos y con Barcelona anotó 6 tantos El presidente de Liga Pro Miguel Ángel Or mencionó Nos hemos enterado en redes sociales que hay una disputa jurídica en el nacional y que los han mandado a convocar elecciones Cuando convoquen y los socios elijan nos enteraremos quien ganó y los registraremos en Liga Pro El DT de Ecuador, Félix Sánchez Vaz habló sobre la Copa América diciendo que en Copa América no se ha conseguido llegar muy lejos Pero las estadísticas están para romperlas Bien, entiendo que el aficionado tiene sus expectativas Son 17 millones de aficionados, todos con expectativas y ilusiones Es verdad que en Copa América nunca se ha conseguido llegar muy lejos y conseguir un gran resultado Es la historia y la historia hay que respetarla Pero también las estadísticas están para romperlas, intentar romperlas Nosotros lo que queremos es jugar, disputar y competir contra todos los equipos Sabemos que es muy difícil porque el actual campeón del mundo está aquí por ejemplo Pero creo que podemos competir contra todos Y a partir de ahí los detalles y las dinámicas van a mostrar hasta dónde podemos llegar Pero bueno, una competición distinta Y yo creo que los muchachos, muchos de ellos ya disputaron la anterior Con lo cual, pues también ese grado de experiencia creo que nos puede dar un plus Luis Alfonso Chango reveló en diálogo con ABC Deportivo Donde confirmó que Renato Salas seguirá dirigiendo al Munchurrúnat para la temporada 2024 Deportivo Cuenca hizo oficial a través de sus redes sociales la salida del DT argentino Carlos Isquia El volante Joaquín Vergés confirmó en una entrevista que su representante ha conversado con los directivos del Deportivo Cuenca El español Igor Oca deja de ser DT de Universidad Católica Pero los camaradas ya hicieron oficial la llegada de Jorge Zélico para la próxima temporada Zélico vuelve a Universidad Católica luego de su paso por la Federación Ecuatoriana de Fútbol Dirigiendo a la selección Sub-20 donde fue campeón sudamericano y también su paso por la selección mayor Y también luego de pasar por Barcelona Sporting Club y tras su paso por el Deportivo Garcilaso de Perú El mediocampista ecuatoriano Madison Julio, quien defendió los colores del Nacional Quedó libre al finalizar la Liga Pro 2023 Por eso el jugador Madison Julio firmó como un agente libre por tres años con el Alessandria de Ucrania Donde jugará hasta el año 2026 Sociedad Deportiva en Aucas le informó a cuatro jugadores que no continuarán en el equipo oriental Ellos son Edison Caicedo, Romulo Otero, Diego Corozo y Wilker Ángel El delantero argentino del Independiente del Valle, Lautaro Díaz Es del interés de Sao Paulo de Brasil, quien busca fichar al delantero Pero para poder comprarlo, el Sao Paulo debe pagar la cláusula de restricción Que es de 5 millones de dólares Luego de conocerse de que Leonardo Campana era del interés del Corinthians de Brasil Pero al momento se pudo conocer que eso es falso Ya que Leonardo Campana se quedará en el Inter Miami Porque el delantero tiene contrato hasta el año 2027 con el equipo de Florida Independiente del Valle, ya tiene a su nuevo refuerzo confirmado para la temporada 2024 El cual es el jugador Alessander Bolaño, el ex técnico universitario firmó con los rayados por cuatro años Liga de Quito ya está negociando para renovar los contratos de Paolo Guerrero El cual sería por un año más Y a Renato Ibarra hasta diciembre del año 2025 Y ya hay acuerdos entre ellos y está cerca de concretarse El club Sporemelet buscará bajo pedido del DT Hernán Torres un lateral derecho Un volante 5, un extremo y un delantero Además el DT Azul le pidió a la directiva del club Sporemelet Que tengan como prioridad comprar a Luis Fernando León y a Aníbal Chalat El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo puso en su cuenta de Twitter Unos emojis riéndose del video de Vito Muñoz Hasta la esposa de Felipe Caicedo reaccionó a esto Varias informaciones de la prensa deportiva dieron a conocer que El tema de Felipe Caicedo con Barcelona Sporting Club Si es una posibilidad real pero no con las pretensiones que han surgido en redes sociales Barcelona Sporting Club tiene como opciones de delanteros a Guillermo Maid Uruguayo de 25 años actualmente milita en Neuls Gustavo del Prete Argentino de 27 años actualmente milita en Pumas de México Barcelona Sporting Club han empezado las negociaciones con algunos jugadores Que han tenido el visto bueno de su técnico Diego López Y es por esto que se pudo conocer que el atacante uruguayo Diego el Demonio García Ya tendría todo listo para firmar con el cuadro amarillo para la siguiente temporada 2024 Al momento se ha podido conocer que a pesar de haber nombres como la de Felipe Caicedo Y Gustavo del Prete y otros nombres más en Barcelona Sporting Club Pero el equipo amarillo ya ha puesto el interés en el delantero uruguayo de 25 años Luis Guillermo Maid El delantero uruguayo Luis Guillermo Maid es pedido por Diego López de TED de Barcelona Sporting Club Bueno amigos eso es todo por hoy Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva Suscríbete en La Cancha TV Chao